Jóvenes buenos días, continuando nuestro tema Razones trigonométricas de ángulos agudos 2 según tercera parte Problema 15, si teta es un ángulo agudo además coseno de teta es igual a seno de 30 por seno de 45 a y raíz cuadrada tangente al cuadrado de teta menos 3 Resolución, primero, como nos dice que coseno de teta es seno de 30 por el seno de 45, vamos a hallar su valor Eso quiere decir entonces, seno de 30 ¿cuánto vale? Profe, ¿cuánto vale seno de 30, hijo? A ver Profe, es un medio, sí, un medio, ¿no? Ahí recuerda tu triangulito, cateto opuesto de 30 a 1 hipotenusa como 2 Seno de 45, ya hemos visto, o es 1 entre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2 Vamos a colocar nosotros raíz de 2 sobre 2 Al operar esto sería 1 por raíz de 2 Raíz de 2 2 por 2, 4 Quiere decir que el coseno de teta, joven, es raíz de 2 sobre 4 Pero yo sé que el coseno, jovencito, aquí es igual Cateto adyacente sobre hipotenusa Quiere decir que el cateto adyacente es como raíz de 2 Y la hipotenusa es como 4 Vamos a ver nuestro triangulito rectángulo con esos datos, ¿correcto? A ver, seguimos, continuamos allá A ver, jóvenes Como les decía Hacemos nuestro gráfico triangulito Vamos a colocar aquí teta ¿Está bien? Y hemos dicho, pues, joven, que Como el coseno es raíz de 2 sobre 4 Coseno era cateto adyacente Ahí lo colocamos, ¿sí? La hipotenusa era 4 Y nos faltaba ya esto, ¿no? Pero esto que representaba en ese triangulito Era el cateto opuesto Y recordamos de nuestra clase anterior, ¿sí? Habíamos visto que un cateto puede ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado Menos cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Eso quiere decir que acá debo colocar hipotenusa Y acá debo colocar el otro cateto, ¿cierto? Entonces acá tenemos hipotenusa 4 Está 4, ¿sí? Y el cateto adyacente raíz de 2 Ahí está, raíz de 2 4 al cuadrado es 4 Raíz de 2 al cuadrado es 2 4 al cuadrado es 16 Raíz de 2 al cuadrado es 2 16 menos 2 es 14 Quiere decir que nos sale raíz de 14 ¿Está bien? Ya habíamos X Pero nosotros nos están pidiendo tangente cuadrado de teta menos 3 Tangente de teta sería opuesto entre adyacente Pero X ¿cuánto vale? Raíz de 14 ¿Y el adyacente cuánto vale? Raíz de 2 Al elevar al cuadrado ¿cuánto sale? 14 medios porque se van las raíces, ¿cierto? Ya se van las raíces bien, ¿sí? Pero me quedan 14 sobre 2 que sería 7 7 menos 3 sería 4 Y raíz de 4 ¿cuánto es? 2 Eso sería nuestra respuesta jovencita Problema 17 Según el gráfico AM es igual a MC Calcule coseno de teta Mira, en ese triangulito ABC Esto es M Me dice que AM es igual a MC Quiere decir que este ladito con este son iguales ¿Correcto? Vamos a ver acá entonces He graficado ahí el triangulito Observa esta teta Estos laditos son iguales Estos son iguales Ahí me puse rayita Ya Rayita, bolita Rayita, bolita ¿No? Como aquí ya ¿Sí? Ya Mira, ¿qué vamos a hacer para coser? Como este es 45 Vamos a usar este Este Angulito ¿Sí? Mira acá Yo voy a hacer esta línea Voy a prolongarla jovencito De tal manera joven Que al prolongar Se me va a aparecer un ángulo también de 45 grados ¿No es cierto? ¿Sí? Acá Este va a ser 45 grados Porque recuerda en geometría Ángulo opuesto por él Vértice Correcto Pero voy a trazar una Curita O sea, una línea vertical del punto A De tal manera que ahí se va formando Ese triángulo rectángulo Correcto Notable de 45 a 45 Correcto Mira acá Este triangulito es notable Y yo lo conozco ¿No? ¿Qué hacemos entonces joven? Mira Vamos a colocarle acá este angulito con negrito Ya está ¿Está bien? Ahora Vamos a colocarle los datos ¿Sí? Como estos son iguales Yo podría ponerle acá 1 y 1 Pero como este es 45 Recuerda Triángulo rectángulo 45 Catetos Iguales Pero yo le voy Si yo le pongo 1 y 1 Este sería raíz de 2 ¿Correcto? 1 1 1 Este sería raíz de 2 Como estos son iguales Este sería raíz de 2 Como este es 45 Este también será 45 Por lo tanto Si este es raíz de 2 Este ladito también es raíz de 2 Ahora mira En este triangulito jovencito Este de acá ¿Qué viene a ser? La hipotenusa Si esto era K Esto es K raíz de 2 Quiere decir que sea raíz de 2 Por raíz de 2 Entonces ¿Cuánto es? 2 Mira jovencito Qué maravilla Triángulo rectángulo para teta Le voy a poner acá H ¿Sí? Quiere decir que el triángulo BHA Es rectángulo en H El cateto adyacente para teta Es 1 más 2 3 Y El cateto opuesto es 1 Pero a mí me piden coseno Quiere decir que para ese triángulo Yo voy a hallar este de acá La hipotenusa que es X ¿Y cómo voy a hallarlo? Recuerda Hipotenusa es raíz cuadrada De cateto opuesto Más cateto adyacente Elevados al cuadrado ¿Sí? Acá entonces Como este es 1 Cateto opuesto de teta 1 Cateto adyacente sería 3 Ahí está 1 al cuadrado 1 3 al cuadrado 9 9 más 1 10 Sería entonces raíz cuadrada de 10 Ya terminamos todo Pero a mí me están pidiendo coseno de teta Y coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa El cateto adyacente ¿Cuánto era? 3 ¿No? Aquí lo colocamos ¿Se acuerdan? 3 Y la hipotenusa que era X en este caso es raíz de 10 Bueno, también lo podríamos racionalizar Recuerda que el racional es multiplicar la raíz cuadrada de 10 arriba y abajo Quedándome arriba entonces 3 raíz de 10 Raíz de 10 por raíz de 10 10 Y eso sería nuestra respuesta para el problema 17 ¿Bien? Problema 18 Dice de acuerdo al gráfico hay tangente teta ¿Está bien? Ya Mira que en estos problemas jóvenes yo he hecho el problema del gráfico Y luego he hecho otro gráficito para ahí resolver el problema Pero en estos problemas ya no voy a hacer eso Bueno, simplemente en el mismo gráfico voy a dar la solución ¿Sí? Ya mira acá Me piden tangente teta acá Me dan 10, 2 y 120 Fíjate que acá usamos 45, 45 porque era opuesto Pero hizo un trase fuera del gráfico ¿No? Fuera de nuestro gráfico que nos da Hice algo adicional Acá vamos a hacer lo mismo Como observo que es 120 ahora ¿Qué hago jovencito? Prolongo este ladito ¿Está bien? Prolongo Este ladito Lo voy a prolongar así Vamos a ver Ahí Ya está ¿Sí? Y ahora fíjate De este punto de acá joven Voy a trazar una línea Un segmento vertical A ese A esa línea A esa proyección que he hecho ¿Sí? Vamos a imaginarnos por acá ¿Sí? Ya Ahí está Ya está ¿Bien? Ya Aquí ángulo recto ¿Está bien? Ya está ¿Sí? Pero como esto era 120 jovencito ¿Esto cuánto vale? Quiere decir que esto es 180 ¿No es cierto? Esto es 120 Esto será 60 Y este de acá pues será 30 ¿No? Y hemos entendido mágicamente Ese triangulito 30 y 60 ¿No? Recuerda Que esto de aquí es K ¿No? El pequeño K K raíz de 3 Y 2K Quiere decir que Quiere decir que Quiere decir que prácticamente Ese K es 5 ¿No es cierto? Lo voy a poner mejor Para que no te olvides 2K K Y K raíz de 3 De esta consideración joven De esta consideración joven Observa pues Que K vale 5 ¿No es cierto? Quiere decir que esto vale 5 Y este sería 5 raíz de 3 ¿No? Esto sería entonces 5 raíz de 3 ¿Está? Y ahora mira pues Mira el triángulo Tetita ¿No? Aquí está Triángulo rectángulo En esto de acá En este gráfico jovencito Tengo El triángulo rectángulo Para teta El opuesto 5 raíz de 3 Y el adyacente Que sería todo esto de acá ¿No? Este sería su Cateto adyacente Y esto de acá Sería el cateto Opuesto ¿Está bien? Cateto adyacente Observa el 7 ¿No? Y entonces simplemente Damos respuesta ¿No? Ahí es tangente teta Cateto opuesto 5 raíz de 3 ¿Ya? Y el cateto adyacente 7 Con eso jovencito Estamos dando respuesta A nuestro problema 18 Problema 20 Según el gráfico Dice raíz de 2 Por AB Es igual a 3 veces CD Y BC Es igual a CD ¿Está bien? Hay en cosecante teta Aquí está el gráfico Mira Me dan 45 Me dan 30 graditos Vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos primero? Desde el dato Que es Raíz de 2 AB Igual a 3 veces Yo podría decir que AB vale 3 Y ED vale raíz de 2 Y ED vale raíz de 2 Y me voy acá Si yo digo simplemente Se forma directa Acá mejor mira Yo podría decir que Este AB vale 3 Y este ED vale raíz de 2 ¿No? Pero si ED vale raíz de 2 Acá colocaré raíz de 2 Pero como es un triángulo 30 30, 60 No me conviene Darle raíz de 2 Me conviene que sea El doble de algo Por eso entonces A este de acá Le voy a multiplicar Por 2 Si le multiplico 2 Quiere decir que acá También le multiplicaré 2 ¿Sí? A ver Entonces quedaría 2 raíz de 2 Pero por este lado De acá Por este lado de acá AB vale AB Vale 3 ¿Correcto? Si vale 3 Este vale 3 Tendría que colocar acá En función de raíz de 2 Pero yo quiero mejor Que AB tenga raíz de 2 Entonces a este 3 Le multiplico raíz de 2 ¿Está bien? Entonces a este de acá Que le he multiplicado También debería ser Raíz de 2 ¿Está bien? Ya Ya está ¿Eso qué significa joven? Al hacer esto jovencito Acá tengo Mira Observa Raíz de 2 Por raíz de 2 Esto es 2 Y acá tengo 3 Raíz de 2 ¿Qué hacemos entonces? Este AB Va a ser como 3 raíz de 2 Esto de acá Y este ED Va a ser simplemente 2 ¿Correcto? Haciendo esa conexión ED vale 2 ED vale 2 AB vale 3 raíz de 2 AB vale 3 raíz de 2 ¿Está bien? Ya tenemos Si esto vale 3 raíz de 2 Y este triangulito es 45 45 Quiere decir que este sería 3 Y este también sería 3 ¿Está bien? Acá le voy a colocar entonces Esto vale 3 ¿De dónde vale 3? Acá ¿Está bien? Ya decimos que esto vale Pero como esto es 30 Le voy a trazar la línea vertical Mira Al trazarle la línea Se ha formado triangulito 30 sendas 2 Este es 30 Este vale 1 Y este es raíz de 3 Mira Si esto vale 1 Y esto es vertical Quiere decir que esto también vale 1 ¿Está bien? Como esto vale 3 Y esto también vale 3 Y acá hay 1 Este pedacito vale 2 ¿Está bien? Repito 3 Como es 45 45 Esto también debe valer 3 Por eso vale 2 Ahora me falta saber esto ¿No? Mira acá ¿Qué vemos acá? ¿Qué observamos acá? A ver Ya Aquí está Mira, mira este acá Esto vale 1 ¿Correcto? Este es un triangulito Vamos a ver acá 45 45 30 60 Sí Ya Acá nos dicen datos Ahí está Este latito me faltó Mira BC es igual a CD O sea Este ladito de acá Y este de acá son Iguales Al ser igual Este vale 45 Pero no me interesa ahorita Simplemente mira esto acá Cerruchito Ladito ¿Está bien? Largo Cerruchito Ladito Quiere decir Como esto vale 90 Estos triangulitos valen 90 Si yo le pongo acá Imaginariamente Le voy a poner alfa Y a este le pongo beta Quiere decir que va a ser Alfa Cerrucho beta Si este es alfa Alfa más beta 90 Si este es alfa Este será beta Y este por lo tanto Será alfa Alfa Cerrucho beta Quiere decir joven Que este triangulito Con este triangulito ¿Cómo son? Iguales A alfa se le pone 1 A alfa se le pone 1 A beta se le pone 3 A beta se le pone 3 ¿Y cuánto vale todo esto joven? Cuatro unidades Quiere decir que esto vale Cuatro unidades Y fíjate entonces acá Ahí está Tetita Cateto opuesto 2 Cateto Adyacente Cuatro Voy a hallar X ¿Y cómo yo sé X? Es pipotenusa Sería Dos al cuadrado Más Cuatro al cuadrado Dos al cuadrado Cuatro Cuatro al cuadrado de 16 Sería Raíz cuadrada de 20 Y eso es simplemente Dos raíz de 5 ¿Está bien? Ya está Y ahora sí podemos dar nuestra respuesta Nos piden cosecante de teta Hipotenusa Cateto opuesto X vale dos raíz de 5 Y el cateto opuesto vale 2 Ahí al simplificar simplemente 2 ¿Sí? Dos Dos Nos queda simplemente raíz de 5 Y esa sería la respuesta La vez más ¿Vale?